Nos faltan dos sillas Buen día señor Señores pues ¿Cómo se siente? Un gran reconocimiento Para los huracanes Prácticamente una de las instituciones Pioneras del regional mexicano Ustedes comenzaron cuando no había redes sociales Cuando todavía No viajaba la información En el Youtube, la música ¿Cómo se siente No bien día señores de ser reconocidos Y obviamente de ser unos íconos No hombre, contentos de la vida Nosotros comenzamos con Todavía no había radio Hola Déjenme para comenzar Gracias por estar el día de hoy aquí Hoy Estoy muy contento Este año ha sido de celebraciones Todo el año Por la celebración del 50 aniversario Pero efectivamente como comentaba usted No había redes No había nada Y la primera vez que Que mi hijo Antonio Es el que La primera vez que dijo Bueno No es que no puedo poder En redes No Ni que Bájalas Todo el mundo A ver cuántos le andamos Si nos quieren Secuestrar No baja Lo quita Lo quita Lo quita Y ahora No podemos vivir Sin la verdad Yo creo que Se acuesta uno con el telejo En la mano Y se levanta uno con el telejo En la mano Viendo todo lo que Lo que está pasando Así es que un saludo Queridos a todos Muchísimas gracias Por estar el día de hoy aquí Igual que tenemos un reconocimiento Bien cerrado De Vandabas No pues únicamente De decirles que Muchísimas gracias Yo creo que Como dijo Heráclio Ha habido Celebraciones todo el año En los cincuenta En el cincuenta aniversario En el mercado norte Vieron cosas muy bonitas Después de Aguantar cincuenta Yo creo que vale la pena Estar en este medio Por cincuenta años Y vino una estrella De Hollywood En Los Ángeles En la Paseo de la fama De Hollywood Muchas cosas Muy padres Celebraciones De muchos reconocimientos Y Gira todo el año Este Celebrando el cincuenta aniversario Y algo muy bonito Hoy estamos contentísimos De la vida De poder recibir Este Y a reconocimiento Aquí en Banda Max Por los cincuenta años De Huracán Hola Acá Para el siguiente año Después de todos Los reconocimientos Que tuvieron Este año Con esto de Lo que pasó En Hollywood También Que es lo que Piensan hacer Que es lo que viene Cuáles son los Proyectos en la cuestión Musical En los que Vamos a poderlos Escuchar En el siguiente año Pues Mucho trabajo Que les habla Grupillo Mucho trabajo Ya tiene la agenda De Heraclio Casi toda Toda llena Para el año Que entra Tenemos Dos discos Que van a salir Si Dios quiere Este año El año que viene Uno es Un disco normal Canciones nuevas De Huracanes del Norte Y otro es Un disco Del cincuenta aniversario Que estamos trabajando En él Estamos un poquito Lentos allí Pero estamos Va a haber Una colaboración Con diferentes Artistas Que van a estar En el disco El cincuenta aniversario A lo mejor Buenas tardes Quizá adelantándonos Un poquito De los Estos cantantes Que van a estar En esta Gran celebración De los cincuenta años Que nos puedan adelantar Mucho chupete Sí Pues por ahí vienen Buenas noches Más tardes Con Junto Primera Vera Cariño León A Intucable A Navarra De Leros Prima ¿Qué más? Son como unos quince De los De los De los De los mejor Que hay De la De la De la Ah Bronco A Navarra Me faltan unos cuantos Pero ¿Qué más querido? Hace Algunos años Tuve la oportunidad De De viajar Por una gira Que hizo el señor Vicente Fernández En lo que fue Latinoamérica E hizo grabaciones De cada una De sus Presentaciones Para realizar Un documental Que bueno No sé Hasta la fecha Cuando saldrá ¿Ustedes no han pensado En En grabar Todas esas Giras Que han realizado No sé Para hacer a lo mejor Algún documental O algo así Hoy Bueno Yo creo que Tenemos imágenes De todas las cosas De que hayamos hecho Una grabación De cada De cada Concierto Cada evento Este No No lo hemos No lo hemos Hecho todavía Pero He hecho imágenes De todas las cosas Y yo creo que hay Material para sacar No sé Una serie O dos series O sea Estoy hablando De series De 20 capítulos Y si de repente Ya nos sentimos Muy jodidos Y nos vamos a morir Lo hacemos De perdido Un tono Una gira De puras presentaciones Y hacemos Unos tres documentales No se quieren matar Este ya Oye Bueno Lo más importante De todo Yo creo que Qué importante es Que Saber ahorita Que estamos vivos Que el día Que nos mueramos Que el día Que ya nos estemos presentes Nosotros Nuestra música Sigue vigente Y nuestra familia Todavía sigue Lucrando De lo que hemos hecho O sea Por las redes sociales Dieron que sale mucho Muy padre O vas a tener que Sigue pagando Las deudas Una de las dos cosas Sí No hombre Contento Yo creo que Hay muchas cosas Que vamos a hacer Este año que entra Viene Viene Una gira Que Se llama A otro nivel Entonces Ese es El nombre De la gira Que va a comenzar El próximo año Para que estén pendientes De los lugares Donde vamos a estar Presentándonos En diferentes partes De México Y de Estados Unidos Y de diferentes partes De Centro de México Perfecto Hemos Hemos cambiado un poquito La estrategia De trabajo De Huracanes del Norte Este Comenzando a hacer Muchos teatros Conciertos Temprano Donde la gente Puede ir Disfrutar dos horas De concierto Y esa suerte Temprano Y no tiene que esperar Hasta las 3 4 de la mañana Como probablemente Se hacen en los eventos Grandes Entonces Estamos haciendo Los dos tipos De eventos Lo que son Bailes normales O lugares O donde va Toda la familia Que son jaripeos Pero estamos haciendo Por lo menos La mitad De las fechas Concierto Eso es algo Que estamos haciendo Para el próximo año Porque la verdad Es que ya estamos Viejones Ya no nos poseemos A la primera y a la hora Y no aguantamos Estar ahí Hasta las 4 o 5 De la mañana Trabajando Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A todos Y gracias Por estar presentes Aquí Miramos Me he dado cuenta Porque tengo muchísimos Amigos De los medios Y me he dado cuenta Que ya no están Con nosotros Que ya sean En la pandemia Los perdimos A muchos de ellos Así es que Hoy le damos Gracias a Dios Por vernos A todos Y cada uno De distancia Gracias Gracias